¿Qué sigue? Ustedes, chicas, tienen chicle. ¡Impresionante! Por supuesto, Betty lo tiene muy bien. ¡Muy bien! Ese es el regalo más grande que he visto en mi vida. Y sí, también es un pastel. ¡Demasiado delicioso! Nana, ¿estás celosa? Nope, tenemos nuestros propios dulces. Pero lamentablemente no hay pastel. Está bien, lo comeremos normalmente. Espera, ¿qué estás? ¿Te lo vas a comer todo de una vez? ¡Estás loca, mujer! ¿Y ahora qué? ¡Burbuja! ¡Es enorme! ¿Puedes creer esto? ¡Hora de reventarla! ¡Es como un tornado! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¿Están bien, chicas? ¡Mucha brisa! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Tenemos jabón? ¡No, tontita! ¡Estos son sabores! ¡Estamos haciendo malteadas personalizadas! ¡Oh, sí! ¡Tan delicioso! ¡Agrega todo lo que quieras! Y cuando hayas terminado, ¡cúbrelo con un poco de crema batida! ¡Anotación! ¡Eso se ve increíble! ¡Y... ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Y bien! ¡Wow! ¡Nana! ¡Te has pintado de colores! ¡Parece que estos colores están totalmente llenos de sorpresas! ¡Ja! Bueno, veamos qué pasa con Betty. ¡Hm! ¡Nana! ¿Ahora qué? ¿Salsa picante? ¿Para qué? ¡Oh, no! Creo que sé. Betty se quedó sin jarabe de refresco. Y necesita tomar prestado el de Nana. Lo que ella no sabe es que esa Coca-Cola es en realidad la salsa más picante del mercado. ¡Aquí viene la prueba de sabor! ¡Wow! ¡Mi boca! ¡Oh, Dios! ¡Alguien apáguela! ¡Oh, gracias! ¿Creo? ¡Un mega montón de donas! ¡Qué tan súper genial! Jules está de acuerdo. El de ella no es tan impresionante. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Gira la rueda de la fortuna! ¡De ninguna forma! Julie es la primera. ¡Gíralo! ¡Vamos a ver! Cebollas. ¡Cebollas! ¡Como si este día no pudiera ser peor! ¡Está bien! ¡Un desafío es un desafío! ¡Pobre Yuyu! ¡Es el turno de Carrie! ¿Qué consiguió ella? ¡Anotación! ¡Malfaviscos! ¡La suerte está con esta chica! ¡En serio! ¡Salsa impresionante! ¡Jules! ¡Vas otra vez! ¡Por favor, sé bueno! ¡Calcetines! ¡Oh, Dios! ¿A no ser qué? ¿Qué va a hacer esta chica con calcetines apestosos? ¡Pobre Yuyu! ¡Ugh! ¡Y no creas lo que recibió Kerr! ¡Esa sí! ¡Salsa de chocolate! Julie, ni siquiera me desniña. ¡Oh, señorita Carrie! ¡Tan rico! ¡Mmm! ¡Jules! ¡Último giro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, señorita! ¡Oh, señorita! ¿Qué es esto? ¿Alguien no está cumpliendo con las reglas del desafío? ¡De ninguna forma! ¡Viene conmigo, señorita! ¡Oh! ¡Adiós, Carrie! ¡Hola, Megapastel! ¡Impresionante trabajo, Julie! ¡Disfruta! ¡Uh! ¡Tan sabroso! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ambas chicas tienen la salsa de caramelo más fresca! Mina va directamente a su obsequio. ¡No hay tiempo para sumergirse! ¡Mmm! ¡Kate! ¡Intenta tú! ¡Eso va a ser muy masticable! ¿No? ¡Oh, sí! ¡Burbuja! ¡Buya! ¡Mira, Mina! ¡Wow! ¡Bien! ¡Ahora que esto se solucionó, cambiamos este festín por un poco de chocolate! ¡Y... ¡Chicle! ¡Mmm! ¡Perfección! ¿De regreso a tus aventuras? ¡Sí! ¡Y está a punto de obtener una dulce venganza! ¡Literalmente! ¡Ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Kate, ¿quieres un poco? ¡Oh, sí! ¡Tan sabroso! ¡Gracias, Amina! ¡Ah! ¡Uh! ¡Pero, Kate! ¡Hay una trampa! ¡Has roto la galleta del desafío! Debo de admitirlo, Mina. ¡Eso estuvo muy bien! ¡Muente de chocolate! ¡Increíble! ¿Qué? Amina, esos pasteles se ven perfectamente deliciosos. Date un chapuzón. Y ahora, ¡un mordisco! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! Kate tiene una simple gomita. Apenas es algo. Pero aún así, dulces son dulces. ¡Ahora! ¡Sopla! ¡Wow! ¡Tan genial! ¿Quieres un disfraz de caramelo, Mina? ¡Oh! ¡Tú sabes que sí! ¡Ja! ¡Miren esto todo! ¡Dios mío! ¡Pareces una princesa, Poppin! ¡Ahora! ¡Sobre esos pasteles! ¡Ja, ja, ja! Kate, ¡lo hiciste muy bien, niña! ¡Ahora disfruta de los premios! ¡Amina! ¡Mira! ¡Oh, no, no, no lo hizo! ¡Se acerca la princesa de los globos! ¡Haz algo! ¡Esto no va a terminar bien! ¡Ups! ¡El alfiler está haciendo estallar el hermoso vestido de Mina! ¡Y todo lo que queda es el desastre más pegajoso del mundo! ¡Oh, por Dios! ¿Montaña de helado? ¡Estoy lista para hacer la peregrinación! ¡Ja! ¿Y para Julie? ¡Oh! ¡Están diminuta! ¡Pobre Jules! ¡Carrie lo tiene muy bien, eh! ¡Y mira! ¡Es hora de un... ¡Sí, sí, sí! ¡Sándwich de helado de chocolate! ¡Apuesto que nunca habías probado algo tan dulce, eh! ¡Disfruta! ¡Brrr! ¡Cerebro congelado! ¡Pero eso no detendrá a nuestra chica por mucho tiempo! ¡Vamos otra vez, otra vez! ¡Tan delicioso! ¡Ajá! ¡Nyam, nyam! ¡Beso del chef! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! Julie, ¿tienes una idea? ¡Soy todo y dos! Paso uno, derrite tu chocolate. ¡Oki doki! ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¿Ahora qué? ¡Espera y verás! ¡Tantos colores! ¡Genial! Toma tu paleta y sumérgela. Consigue esas capas bonitas y suaves. ¡Bingo! ¡Eso se ve delicioso, Jules! ¡Remolino, remolino! ¡Guau! ¿Ah? ¡Tan frío! ¿Julie? Está congelada. Lo que significa solo hay una forma de recuperarla. Cubrirla con chocolate caliente. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Bueno, bienvenida de nuevo, señorita. Lo siento por el desastre. ¡Incómodo! ¡Señoritas! ¿Listas? ¡Crema de chocolate y chicle! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Mira qué genial! ¡Vamos a cucharear! ¡Oh, Kirk! ¿Estás haciendo helados? ¡Amo la idea! Pero creo que necesitarás una cuchara más grande para limpiar esta cubeta. ¡Oh, cielos! ¡Kate! ¡Cuchareamos también! ¡Mira ese color! ¡Tan bonito como es! ¡Seguro que es pegajoso! ¿Qué? ¿Cómo podemos comer esto? ¿Ah? Sí, no creo que vuelvas a ver esa cuchara. ¡Es como arenas movedizas por aquí! Carrie, tenemos una gran emergencia al lado. Pero parece que la señorita está demasiado ocupada decorando su helado. Y sí, se ve muy bien. ¡Mira! ¡Aaah! ¡Te veo luego! ¡Katy! ¡No! ¡Sin manos! Carrie es demasiado inteligente. Ella lo derrite un poco y ahora... ¡Prescatemos a nuestra amiga! ¡Kate! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Está bien! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Oh, Kate! ¡Dices, por favor! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un chicle! ¡Haba boba de chocolate! ¡Increíble! Y Kate también lo tiene bien. Quiero decir, ¡mira el tamaño de esa cosa! ¡Increíblemente sabroso! ¡Uh, sí! Por favor, señorita, ¿Una mordida? ¡Tan pegajoso como siempre! ¡Pero qué burbujeante! ¡Oh, sí! ¡Sí lo es! ¡Mira el tamaño de esa burbuja! ¡Oh! ¡Súper uña! ¡Kate! ¡Pop! ¡Y cae en sombrero de cristal mágico! ¡Ulalá! ¡Fantástico! A Carrie le gusta cómo suena eso. ¿Soplar burbujas y recibir regalos en cada pop? ¡Suena como un sueño para mí! ¿Lentes de diseñador? ¡Por favor! ¡Ve una y otra vez! ¡Ah! ¡Uh! ¿Iphone? ¡Ok, Carrie! ¡Tenemos que ver de qué se trata este pop mágico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás conmigo? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Tenemos que ver lo que ofrece este pop mágico! ¡Algo delicioso! ¡Ve por ello! ¡Chomp! ¡Ahora sopla con todas tus fuerzas! ¡Kate! ¡Yo me movería si fuera tú! ¡Ay, hombre! Bueno, el chocolate siempre es bueno, pero no cuando está sobre ti. Muchas gracias por vernos a todos. Publicamos nuevos episodios todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado La Pandilla!